La imitación de Cristo de Tomás de Kempis Libro 2 Capítulo 12 El Camino Real de la Santa Cruz Ten por cierto que tu vida ha de ser una muerte continua Y que cuanto más uno muere a sí mismo, tanto más vivirá para Dios Nadie es apto para comprender las cosas celestiales si no acepta padecer adversidades por Cristo Nada hay en el mundo más agradable a Dios ni más saludable para ti que sufrir voluntariamente por Cristo Y si te dieran a escoger, deberías preferir los padecimientos de Cristo que gozar de muchos consuelos Porque así serías más semejante a Él y más conforme a todos los santos Nuestro mérito y la perfección de nuestro estado no consiste en muchas dulzuras y en las alegrías Si no en las grandes penas y en las tribulaciones que se hayan soportado Si existiera un medio más útil y más provechoso para salvar a los hombres Que el padecimiento Cristo ciertamente lo habría enseñado con su doctrina y con su ejemplo Pero al contrario, a los discípulos que le seguían y a todos los que quieran acompañarle Los exhorta con toda franqueza a llevar la cruz y les dice Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Después de haber leído y considerado atentamente todo lo anterior La conclusión final es la siguiente Tenemos que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!